Un acontecimiento de ahora, del fin de semana, a ver si el director nos ayuda, quiero compartir con ustedes unas imágenes de un grupo de ciudadanos haitianos, cerca de 400 ciudadanos haitianos que entró por la Loma del Toro en la Sierra de Bauruco hacia territorio dominicano. Fueron apresados por miembros del ejército de la República Dominicana, fueron capturados, los siguieron y cuando había ya la disponibilidad y el operativo estaba en condiciones de articularse, fueron apresados. La verdad es que la gente pudiera pensar, todos nos abocamos a pensar cómo es posible que ellos entraran. Bueno, la frontera nunca ha sido, nunca va a poder ser sellada de manera radical, hay porosidad en la frontera y lo que sí debe ocurrir es que cuando entren sean capturados, sean apresados. No digamos que, no es que le asesinemos porque no es de eso de lo que se trata, cuando viola la ley lo que hay que someterlos a la ley y hacer el procedimiento que manda, lo que hace cuando un ciudadano dominicano trata de transgredir fronteras extranjeras. Ahora mismo un grupo de veintitantos ciudadanos dominicanos fueron encontrados en México, iban tratando de entrar a Estados Unidos, frecuentemente están detectando ciudadanos de Centroamérica y de República Dominicana que tratan de ir al territorio norteamericano por Colombia, Panamá, por el Darien de Colombia, bueno, de Panamá. Entonces ese tipo de cosas pasa y cuando se captura, cuando se apresan a los ciudadanos que están tratando de violentar las disposiciones migratorias de esos territorios, bueno, se apresan y se deportan. En el caso de nosotros, imagínese usted, imagínese usted con el problema que tienen los haitianos, el hambre, la dificultad material, pues lo más lógico es que ellos intenten hacer eso que han hecho, por fortuna, por fortuna fueron capturados y no hubo mayores inconvenientes, fueron capturados por el ejército, el reporte que tenemos del ejército de la República Dominicana hace algunos instantes es de que la cantidad de ciudadanos haitianos apresados asciende al número de 387 haitianos. Venían casi todos con alguna mochila, otros con envase con agua para tomar en el trayecto, un trayecto largo que ellos habían hecho para llegar al punto en que fueron capturados en polo, en Barahona, y venían con palos en manos y haciendo cánticos parecidos a los que hacen los dominicanos en los campos nuestros cuando hacen lo que le llamamos el convite, el convite en República Dominicana para los de zonas rurales, la gente urbana no conoce mucho de eso, pero era una modalidad en que campesinos se agrupaban para hacer tareas conjuntas en un momento en beneficio del vecino y en otro momento en beneficio del otro vecino y se juntaban en grupos y hacían la tarea del deshiervado o el sembradío o lo que fuere, hasta la construcción de una casa, lo hacían mucho más ligero a partir de la invitación a los vecinos, a los amigos, a los cercanos para que pudieran hacer una tarea y hacían cántico por lo regular que le ayudaba a hacer menos pesarosa las jornadas, pues eso hacían, eso venían haciendo los haitianos, venían cantando y entrando al territorio dominicano, fueron capturados y supongo que serán devueltos al territorio haitiano, ya se vio, hay unas imágenes que recibimos ahorita, no sé si Burgola tiene ya del ejército, imágenes cuando el ejército nuestro captura y lo llevan a la fortaleza, a una de las fortalezas fronterizas, a uno de los puntos fronterizos que controla el ejército, montándolos o poniéndolo en orden, haciendo fila con los ciudadanos apresados y yo supongo que estarán ya devueltos en este proceso que se vuelve normal en los puntos fronterizos, la cantidad de haitianos que son apresados de manera frecuente y devueltos, hay otros que los apresamos aquí en centros urbanos, en grandes ciudades del país, aquí en la capital, en Santiago, en San Francisco, donde van a trabajar no solamente en labores agrícolas en la parte rural, sino donde vienen a trabajar en la industria de la construcción, creo que es altamente conocido que son las tareas que más se emplean a ciudadanos haitianos, manos de obra haitiana, es el caso de la construcción y el caso de las tareas agrícolas, es donde mayor cantidad de haitianos se está empleando aquí en República Dominicana, hay algunos haitianos, digamos que no algunos, hay muchos haitianos trabajando en la industria de la hotelería, del turismo, pero mucha de esa gente está aquí de manera regular, hemos empleado y usted lo puede ver por ejemplo en las instalaciones hoteleras del este del país, aquí hay una cantidad importante de ciudadanos haitianos que están trabajando por el dominio de los idiomas, hablan francés, hablan inglés y conocen un poco del español y eso le permite, le hace fácil poder trabajar en la República Dominicana por sus conocimientos de los idiomas. Hasta el marzo.